Un paro de 24 horas es el que adelantan docentes de Barranco Bermeja y el departamento para pedir a las autoridades correspondientes que se mejore su sistema de servicio de salud, ya que ha presentado durante años irregularidades, según lo manifestó el docente Jairo Acivedo, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Magdalena Medio. El magisterio organizado en la Asociación Sindical de Educadores del Magdalena Medio y el Sindicato de Educadores de Santander, hoy ha decidido asumir la orientación de Santander de adelantar un paro de 24 horas por el derecho a la vida y por el derecho a la salud. Vamos a marchar por Barranco Bermeja y le estamos diciendo a la administración municipal, el principal responsable de la salud de los maestros, que asuma la responsabilidad para que se nos preste un buen servicio de salud. Los docentes piden a la EPS que les presta el servicio de salud, que cumplan sus términos de referencia, ya que según él, les niegan citas especializadas, medicamentos y más. La EPS que nos presta el servicio, cada vez nos quiere quitar los términos de referencia, que es el reglamento que ellos tienen que cumplir, porque es el derecho que tenemos los maestros. Lo que nosotros le hemos dicho a la EPS es que cumpla, y a la administración municipal, en cabeza del secretario de Educación, es que haga cumplir los términos de referencia de la salud de los maestros y maestras. A nosotros nos están negando las citas especializadas, nos niegan los medicamentos, nos niegan las citas incluso de medicina general, y por eso nos vemos obligados a parar la clase para salir a dar una clase de dignidad. Por medio de las marchas y movilizaciones, los educadores buscan que les cumplan, ya que afirma Jairo Acevedo, la superintendencia de salud no da solución a estas problemáticas. Es un problema nacional, es un problema de las EPS, creemos que hay que seguir insistiendo, porque si nosotros a la EPS no la denunciamos, no le hacemos bulla, y lo más fregado es que la superintendencia de salud también se está haciendo la de los oídos sordos, y entonces nos toca salir a la calle a protestar, y de esa manera es que medianamente nos mejoran nuestros servicios. Este paro de educadores será de 24 horas y ha llevado a cabo a nivel Santander. En Barranca Bermeja, los docentes llegaron a las afueras del Palacio Municipal para luego movilizarse por diferentes zonas de la ciudad.